hola primer besitos bienvenidos a otro episodio más de soticraft y antes de nada suscribiros aquí andan si no lo estás deja un like deja un like si te gustó el vídeo y bueno vamos a ver caña antes de que se pregunten dónde estoy estoy en una aldea nevada vale me venía a vivir para acá he caminado muchísimos bloques y he conseguido un charnet 5 y se pregunta es de dónde consigue un charnet 5 tan pronto pues aquí está la solución ves lo que decía con los aldeanos force charnet 5 lo que estoy viendo es que han metido este creo que hay un plum que no permite cambiar es el tradeo lo cual me echó un poco para atrás pero consiguió un charnet 5 a la suerte de dios muy caro pero lo conseguí vale así que bueno no creo que vivamos aquí porque nada más mínimo me viene un cabrón y me peta toda la base y como me voy a leer me voy más lejos pues de momento vamos a estar este provisionalmente viviendo aquí nada más quito esto dejó esto aquí esto aquí el cocino toda la comida todos los minerales que tenía encima y pues todo lo que tenía vamos a dejar esto aquí muy bien y vamos a ir a abajo nos encontramos una cueva un pa abajo de los buenos no de los mierdas quiero diamantes eh quiero diamantes porque necesito diamantes me quedo hace ya la mesa encantamientos y empezar a chetarme porque no estoy chetado y en cualquier momento me cae un full diamante y me mata y no me da gracia eso así que vamos a ir para abajo un poco a las bravas vale eso sí antorchas porque cuando estaba editando el vídeo este no se veía nada literalmente nada no veía nada así que voy a hacer esas antorchas no las hago nunca pero esta vez voy a hacerlas vale vale muy bien me quita el escudo porque me hice una escuda eh porque me salió un drone de contridente y casi me mata eh ideal casi me mata a ver donde hay una cuevita a ver cuevitas cuevitas aunque debe de buscar cueva la verdad ah por cierto este aunque no lo crees y se vea muy muy de mentiras este encontré unos ice spike unos 12 bloques de hielo comprimido vale aquí están ahí están sí sí en plan lo he cagado lo he encontrado cagado literal yo estoy picando y hay una cueva ahí madre mía los he encontrado de cagada literalmente o sea fuah consigo un seal touch y me cheto eh literal me voy a inflar a hielo comprimido tengo que ir al ent no sé si hay ent aún ojalá que haya ya vale me he puesto un testur pack que es el faithful este fado si me acuerdo dejé en la descripción el el testur pack me ha gustado bastante eh porque la espada no es tan grande yo no soy tan partidado de las espadas pequeñas pero esta espada no me molesta pero en el faithful normalmente las espadas son enormes literal vale no hay nada aquí si verdad no hay nada aquí no vale pues busco una cueva gente y ahorita nos vemos eh si si busco una cuevita y ahorita nos vemos hasta ahora vale gente he caminado literalmente al lado aquí acá al lado estaba la aquí es donde estamos picando pues he venido para acá y me he encontrado esta así que vamos a verla a ver si vale la pena eh traje mi cubo si traje mi cubo pues si nos quedamos a la lava eh más que nada eh y se preguntarán es porque está tan hecha limpio porque no se puede escribir literalmente nada no se puede escribir no sé por qué pero bueno supongo que lo tendrán puesto para cosas plan lag insultos y todo eso porque ya sabéis que el 1.14 va como el culo en servidores pegan esos lagazos mundial lagazo del servidor no lagazo del mundo no sé que es el servidor sino que es el mundo de versión porque como está muy cargada la versión pues muchos servers no lo aguantan y eso es un eso es un problema eh para para crear desde servers muchos servers no se actualizan en el 1.14 por esto porque la versión es muy inestable me quedo no traje madera madre mía que bien vamos a por madera eh no voy a meter pongan torches para ustedes más que nada porque yo no soy te ponen torches yo voy a la a la oscura por cierto está bonito el cielo eh el cielo lo adapté y lo mejor que he hecho eh literal eh este cielo es lo más bonito del mundo madre mía vale maldito pepa que está ladrando vale phantoms casi me matan los phantoms eh si te no quisiera que me mataran eh no traje carbón bueno pido carbón vale y la cueva estaba aquí vale son tres no hay problema me meto a la cueva ya tiene que quitar el problema vale muy bien cargón 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 de momento no me voy a hacer base ya la base oficial hasta que tenga el bloque de protección son cados eh son cadísimos de cojones eh osea para conseguir dinero en este servo hay que matar a mobs osea necesito forzar la granja de mobs para conseguir dinero obviamente porque así matando a mobs a la antigüita me voy a tardar la vida y como que me quedo hasta en mi casita ya mas que nada para poner los bloques mis cofres con baules y materiales porque yo mi ender chest no lo quiero petar quiero petarlo por quiero tenerlo lleno de emplear en armaduras a manzanas de bloques manzanas normales espadas herramientas para combates de emergencia vale me estoy fallando el botón del mouse muy bien a ver vamos a ponerlo así no bajan las cuevas eh me caguen vamos a eliminar no aparecen mobs eh toma neas a ver me aparecieron drones pero de ahí otro mob mas y los phantoms y nada mas pero es que no no he visto ni creeper ni esqueleto tengo que hablar con Scanner sobre eso que me diga a lo mejor esta información en el disco y no la habré no me habré dado cuenta pero necesito que aparezcan mobs porque cuando yo voy a matar gente normalmente usaría la técnica de las explosiones para en caso de que tenga el inventario petado explota las cosas es una estrategia bastante sucia no me consigo llevar nada pero él tampoco me preocupa de sus cosas lo cual es una de las mejores cosas que puedes hacer en combate cuando matas a uno vale digamos esto así muy bien no se para que pillo hierro ah para el yunque y picos traje malas vale si traje traje todo mi hierro eh no juego con la cagada que estoy haciendo de pillarme todo hierro lo voy a bajar así a las malas voy a bajar así a las malas porque si no este no no hacemos nada quiero diamantes también la capa que estoy es 31 y voy a sencillo a las coordenadas porque os conozco cabrones capaz este alguien que venga a mi base y me reviente todo o sea no me da gracia luz vale muy bien vamos a bajar más no quiero hacer streaming eh no me gusta hacer streaming yo soy muy hate del streaming es aburrido evidentemente si consigo un fortuna 3 lo voy a hacer porque esa es esa hueva se streaming pero no tengo fortuna 3 necesito hacerme la mesa de encantamiento lo más pronto posible para empezar puedo hacerme una charne 5 ya de diamante ya irán bastante OP de espada pero no me sirve nada si no tengo buena armada y voy a hacer streaming porque no me queda de otra bueno de que hay una cuerda por aquí pero no tiene pinta vale vale se va a romper el pico si traje madre vale si traje madre vale más hierro joder cuánto hierro y la verdad lo siento mucho por el video anterior que se grabó fatal el audio espero que se esté grabando bien me ha costado un huevo y medio acomodar el micrófono voy a agradecerle a dios que se escuche bien porque madre mía el nuevo micrófono me está dando problemas la verdad el nuevo micrófono me está dando problemas aquí hay una cueva me evita este truquito oh mineshaft este truquito me encanta este buge me encanta como soticraft tiene esto un poco bugueado pero bueno hago este truco porque no quiero hacer streaminging lo uso para localizar cuevas no me beneficia nada nomás para localizar cuevas si fácil no sea no sea tan aburrido este el video de hoy que no quisiera aburrirlo soy tanto así en streaminging a mi no me gusta pero solo lo hago me evito la fatiga y picar para el frente ideal y ahora si me encuentro diamantes aquí esta es capa baja de todas las monedas es capa 10 se debe ver diamantes por mis cojones vamos a pillar esto si vale se me ha roto el pico no pasa nada vamos a ver a los otro pico nuevo para 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 y por la nieve traje libre de charles 5 ojo eh creo que debe de regresarme y oh diamantes no lo se había visto eh menos mal que me voltee porque yo me veo leyendo los comentarios tengo que hacerte un diamante del video total fotogriff no te fijas pues ya me di cuenta menos mal me arreza esa cosa porque madre mía aunque bueno no me importa me gusta leeros chicos o sea me gustan las críticas no críticas destructivas me gustan críticas de que tengo que mejorar que tengo que arreglar que tengo que cambiar de mi comentario mi comentario es un poco meh tengo que cambiar pero estoy empezando bueno llevo creo que 300 videos ya y debería cambiar mi forma de comentar la verdad más motivado pues que tampoco quisiera gastarme la garganta pero yo que soy una persona que se enferma muy fácil de garganta muy fácil me me quedo fónico pero si toque con tantito que me llueva ya me enfermo me moja con lluvia ya me enfermo así de patética es mi vida ok bueno no es patética sino es tener malas defensas ah el agua mierda como de eso este tener defensas bajas bueno es una persona que se enferma muy fácil y pues eso me eso es una desgracia para mi de mi tal cual bueno no voy a contarles mucho mi puta vida porque no os interesa vamos a os interesa verme como me caiga la lava o me mueda por cualquier estupidez yo sé que estoy esperando para que me mueda por cualquier tontería tranquilo no pasará ahora me muerí por lava y karma por por jugar a la alberga verme de la muerte vale yo espero para el siguiente episodio el episodio número 3 si ya tengamos la casa ya tengamos una zona donde pueda ya este estar ya estable no me lo creo un zombie no me lo creo hace mucho que no había un puto zombie tío literal eh hace cuánto han pasado 84 años madre mía esto por aquí no se van a hacer escudo un zombie pero no he visto ni un esqueleto ni un creeper eh que creo que están extintos como yo y que lo pillo lo pillo vale mira 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 esa cosa hermosa mira mira esto es lo más bonito que te que se puede encontrar un juego de Minecraft diamantes hasta el final o sea bueno pues tenemos una mesa de encantamientos y la espada de diamante ya puedo hacérmela lo cual no me la va a hacer a uno primero primero es la armadura primero es la armadura la espada es muy fácil hacerse una filo 5 eh de con juntar hierro y listo vale no se van a salirlo porque ese es el power 5 me gustaría hacerme una granja de endermans en el end pedo elense venicia por desgracia porque las granjas de endermans actualmente son la mejor cosa es la cosa más golosa de granjas de experiencia las arañas que me las arañas que me hice hace mucho en ese server era una goza también pedo era muy lenta muy lenta dan 5 spawners juntos pedo pedo se quedan en la 1.13 que es la cosa que este servidor es 3 1 3 1 14 ya tiene servidores aparte en lo cual me gusta eh vale eh vale pues esa mancha ya esta explorada de verdad diría que si ya se vio el hilo me gusta este texture pack es full pero fue tocado se ve muy bonito eh este texture pack se ve muy muy bonito creo que es mi favorito eh hasta ahora porque el otro el poder de craft este no no me convenció no me convenció nada para nada para nada vale hierrito muy bien vale la pila azuli para encantar obviamente oh mas cueva y y solo me quedaría pillar mucho diamante forzar fortuna y ya por diamantes necesito fortuna es lo primero que voy a forzar fortuna porque con fortuna me hago la vida es más fácil tengo comida sí vale vale pues yo creo que esta la cuerda completa verdad si aquí esta la bedrock si ya esta completada pues lo vamos a dejar aquí mis grimpecitos espero que os haya gustado mucho este video compartid con sus amigos suscríbanse al canal si no estáis dejad un voto positivo y nos vemos en siguientes videos chao chao madre mía diamante siete diamantes no esta mal osea que guay que guay que guay chao chao